El convoy ruso que transporta ayuda humanitaria a las provincias de Donetsk y Lugansk ha llegado a la frontera con Ucrania. Una parte de la cadena de vehículos, que llevan un total de 1.200 toneladas de cargamento, ya ha cruzado la frontera. El convoy se ha dividido en dos partes. Más de 40 camiones llegaron al puesto de control de Donetsk y más del 60 al punto de control de Matveyev Kurgan en la provincia rusa de Rostov, donde ya han empezado los trámites aduaneros. La mayor parte del cargamento la constituye en materiales de construcción, cristales para ventanas y tejados para viviendas, así como alimentos y elementos necesarios para el funcionamiento de la infraestructura básica de las provincias ucranianas, informa Rianovosti. De acuerdo con el Ministerio de Situaciones de Emergencia, entre el 23 de agosto y el 4 de noviembre los seis convoyes humanitarios rusos llevaron en total a las provincias de Donetsk y Lugansk más de 8.000 toneladas de ayuda humanitaria como alimentos, medicamentos, ropa, combustible, material de construcción y otros artículos de primera necesidad.